¡Eh! Bueno, el otro día estuvimos en una protectora de Torrejón de Ardoz ¡Vaya nombre! Y la verdad que fue uno de estos días en los que yo me indigno mucho Yo me suelo indignar con pocas cosas Pero esto de los animalitos, odio tanto al ser humano cuando veo una cosa de esta La verdad que nos lo pasamos súper bien, los perros eran geniales, súper cariñosos Todos los gatos, no he visto gatos tan cariñosos en mi vida, de verdad, eh Mira que yo tengo ese como amor-odio con los gatos, pero... Estos eran súper cariñosos Menos uno, que era un poco joputa, pero los demás eran muy buenos ¡Pasa de nosotros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así, vete más lejos! ¡Muy bien! Le interesa más una mierda que nosotros ¿Veis eso? Ese es roco y si se pone de pie es dos veces yo ¡Ocho! Lo más importante, chicos, todo el mundo lo dice y creo que hay que seguir repitiéndolo porque la gente no se entera No adoptéis si no estáis seguros de tener un perro Un perro, un gato, un loro, una cobaya, un alombrío de tierra Lo que os dé la gana No adoptéis porque no es un bicho que vaya a durar un día o dos Es como tener un hijo Tiene una responsabilidad, hay que sacarlo a la calle Hay que darle de comer Si se le pone malito, hay que llevarlo a los veterinarios No es... ¡Oh! Voy a tener un perro porque me gusta acariciarlo Y queda monísimo tumbado en el suelo de mi casa con el parque ¡Mira qué mono! ¡Es un perro muy peligroso! Sé que muchos queréis ayudar y sé que muchos tampoco podéis adoptar como es mi caso ¿Qué quiero deciros? Que hay muchas maneras de ayudar a estos bichillos Se puede ser socio, que son unos 6 euros al mes Estás dándole comida, estás dándole veterinario con esos 6 euros al mes Puede ser padrino, a lo mejor solo te gusta un gato o un perro de los que hay allí Pues quiero cuidar a ese perro, quiero cuidar a ese gato y voy a ser su padrino También hay un método de ayudar que es un euro al mes Y ese euro pues se destina a comida, a vacunas y a todo para todos los perrillos O se puede ser casa de acogida Que yo de hecho me lo estoy planteando Que me dará mucha pena y terminaré adoptando a todos los perros y gatos del universo Y terminaré enterrada en mis 20 metros cuadrados pero con muchos perros delante allí O sea, grabaré los vídeos así como estoy pero solo se me verán los ojos Todo el resto serán perros y gatos ¡Arranca, arranca la moto! Bueno, en el día de hoy ya hemos comprobado que Juanma tiene corazón Porque le gustan los perros O eso parece O eso parece, yo creo que es todo una falsa Con la de animalillos que haya abandonado no compréis Pero si no podéis adoptar, ayudéis de alguna manera Porque es que hace falta no solo en esta protectora de Torrejón Sino que hay miles y miles de protectoras que igual Conocéis a alguien que trabaje en la protectora de al lado de vuestra casa Y os lo puede contar O aquí la de Torrejón que son súper majas las chicas Y os van a enseñar lo que queráis Podéis ir allí a visitar a los perros Podéis incluso ser voluntarios allí Y ayudar a los bichillos a pasearlos, a darle de comer y todo Lo que más me gustó fue ver culos de perros Un culo de perro, culo de perro, culo de perro, culo de perro, culo de perro Un culo de perro Macho, que me toca el coño que la gente sea mongola y diga así Un perrito, mira que mono Oh, oh, está creciendo Uy, que no se queda más pequeño para siempre Oh, a tomar por culo Pues no, una paliza les daba Bueno, aquí abajo en la descripción os he dejado toda la información de la protectora de Torrejón Por si queréis crucearla Hay unos animales tan preciosos y tan buenos, en serio Que necesitan tanto cariño Que no, que no evolucionamos, que parecemos mongolos Que no Y espero que os haya gustado este vídeo Y que queráis mucho a los animales Que es muy importante Y ellos son muy agradecidos A mí me gustan más los animales que las personas Por eso nunca me casaré y tendré miles de perros Lalalalal Como he dicho que saquen ahora el elefante que tienen por ahí Porque estamos hartos de perros ya Y nos van a sacar un elefante ¡Eh, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja!